Malditos roban al pueblo, les sobra dinero y te dejan morir de un agujero Estando en cero, bajo de un aguacero Entonces dime, ¿cuánto me paga? ¿A quién yo ya mato? La bala en tu coco, no siente el impacto El asesino con luz y ha hecho un pacto Amén, antes de hacerlo se entrega a Dios Y no sabe que su alma ya se perdió Las semillas de muerte él las sembró Ahora sí mismo a él le llegó Al hospital, a la cárcel quedó Y ahí no pasó, y no se casó Si no tuvo un hijo, solito quedó Porque nunca pensó que ese día podía morir Ahora son los mismos pasos, él quiere seguir No sabía como la muerte también le iba a llegar Dios lo puso a soñar, como también lo iban a detonar Al enemigo de su papa lo tuvo que perdonar Aprende a escuchar para que en el camino no te vayas de viaje Likey Aprende está ahí Gracias.